Como evidencia plena del intercambio directo y dialógico con el pueblo, candidatos a diputados del municipio granmense de Campechuela recorrieron sitios de importancia socioeconómica y productiva en esta demarcación sureña de la provincia. Hasta instituciones educativas, cooperativas, comunidades rurales y la industria enidio Díaz Machado, inmersa en la zafra azucarera, llegaron los dos nominados a la máxima legislatura del país por esta localidad. Rolando Miguel González Patricio, doctor en ciencias y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Glenis López Mujena, maestra y delegada de circuncricción en el Consejo Popular Rural Miguel Sánchez, intercambiaron con pobladores, estudiantes y trabajadores campechueleros. Es muy alentador y muy aportador, es poder advertir los matices de resistencia, de disposición, de búsqueda de alternativas de estos colectivos, ya estemos hablando del central, estemos hablando de una escuela, de una cooperativa, de las más diversas entidades, frente a las adversidades del contexto en el que estamos. Hemos compartido con personas, trabajadores de educación, trabajadores de la salud, estudiantes, trabajadores de los servicios, dentro de tantas limitaciones, tantas carencias, y estos trabajadores, estudiantes, buscan, buscamos, porque yo me sumo a ellos también, alternativas para ejercer nuestras labores. Por la importancia de la producción cañera y agropecuaria en Campechuela, los nominados a la mayor instancia de gobierno del país, junto a autoridades del territorio, llegaron hasta la CPA 24 de febrero y constataron los avances en materia de programas ganaderos y agrícolas que amplían su objeto social fundamental, que es la producción cañera. Intercambios de este tipo enriquecen la preparación de los candidatos a diputados, a la vez que permiten que los electores conozcan a sus futuros representantes en el Parlamento Nacional y planteen sus inquietudes y empeños en diálogo franco directamente en las comunidades o centros de trabajo. Es un recorrido bueno y fructífero, porque ya uno los conoce, los ve, conversa con ellos, les plantea la situación hoy que presentan las cooperativas, y así las masas, el barrio, todo el mundo sabe quién va a ser y lo va a representar en el Parlamento. Que sea un voto unido, verídico, que todo salga bien en la comunidad para las personas que lo van a representar en el Parlamento Nacional. Para que realmente el día 26 de marzo constituya una fecha de importancia a nivel nacional, donde vamos a reafirmar la unidad. El central Enidio Díaz Machado, ubicado en Ceiba Hueca, también fue otro de los centros que recorrieron los candidatos a diputados por el municipio de Campechuela, en el sur granmense. Aquí constataron el empeño y consagración del colectivo para, en medio de grandes complejidades, sostener la fabricación del grano, destinado principalmente al mercado nacional y la canasta básica. Recorridos de esta naturaleza tienen lugar en los territorios de Granma para fortalecer el vínculo de los candidatos a diputados con los electores de toda su geografía en barrios y centros de interés social y económico de esta provincia suroriental. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.